Del 9 al 16 de noviembre se realizará la segunda versión del Festival Latinoamericano de Arte Multimedial Alteróptica 2012, en donde artistas de diferentes regiones podrán exponer obras que combinan arte, ciencia y tecnología. Vamos a tener un mapping 3D de 12 horas continuas, vamos a manejar proyecciones tipo de LP, artistas visuales de todo Colombia y la idea es que este festival abre las puertas a participar. Alteróptica 2012, además de exponer trabajos de artistas con trayectoria, tiene como objetivo abrir espacio a nuevas propuestas audiovisuales. Invita a los artistas visuales, a la producción audiovisual colombiana, a que participe en estos escenarios que permiten interacción de nuestras ideas y nuestras propuestas artísticas. Para conocer más sobre este festival o participar, pueden ingresar a la página www.alteróptica.tv